Lo que no sé es por qué se detienen ahí en ese edificio, ya van varias veces que se detienen ahí ¿Estás grabando? Estoy grabando video Mire, ya está moviendo para otro lado Lo que no sé es si sean varias o sea una sola porque... Pues parece una sola Pero ahorita tiene otra figura y ahora son dos, cuatro, seis, ocho luces, hace ratito eran seis Son tres rojas y tres, no, cuatro rojas y cuatro blancas Hace ratito habíamos visto seis rojas y después seis blancas Ya van desapareciendo Ya desaparecieron ahorita y ahorita van a volver a salir ¿En dónde se apرتcos? Una cerveza yам Perdón 2 28 29 22 25 26 33 22 28 29 28 28